Amigos de Entera TV, el día de hoy me he venido al museo del ferrocarril ubicado en el centro de Oaxaca y si ustedes no se han dado la oportunidad de venir y conocer este lugar y aprender un poquito más acerca de la historia de los ferrocarriles que están esperando vengan y conozcan este lugar que está al acceso de cualquier persona que iba en la ciudad de Oaxaca o en el estado y la gente que nos ve en otros estados del país también puede venir por supuesto y disfrutar de este lugar, comenzamos el recorrido en el museo del ferrocarril, vámonos, voy a buscar mi lugar Amigos de Entera TV, ya me encuentro con la directora general de este increíble museo del ferrocarril, ella es Yadira Rodríguez Martínez Cuéntenos un poquito acerca de todo lo que ofrece este lugar para que la gente se enamore y se dé la oportunidad de venir y conocer y visitar el museo del ferrocarril Bueno, este es un espacio cultural gratuito que está abierto al público en horario de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde de lunes a domingo y entre las actividades que ofrecemos diariamente se encuentran talleres artísticos que van desde guitarra, artes plásticas, visuales, también contamos con danza aérea técnica de aro aéreo, danza africana, bailes de salón, también contamos con talleres de ballet y en tres semanas y fines también contamos con diversas actividades, espectáculos como son presentaciones de danza, de teatro, performance, los viernes y los domingos tenemos cine la entrada es libre, los viernes es para adolescentes y adultos y los domingos es matinee estamos con exposición permanente que es sobre la temática ferrocarrilera en donde se exhiben diversos objetos museográficos de la temática ferrocarrilera y también contamos con exposiciones contemporáneas de arte moderno, conceptual, revolucionario y entre otros servicios que ofrecemos están las visitas guiadas contamos también con una ludoteca que está dividida en tres secciones esta se encuentra adecuada en los vagones de carga es un espacio de esparcimiento para los niños entre 3 y 12 años y el servicio de la biblioteca infantil donde se ofrece el préstamo interno y externo de libros también tenemos el proyecto, el tianguis ecológico de la estación que ofrece el servicio de productos orgánicos de los martes, los viernes y los domingos de 9 a 3 de la tarde oigan pues más que perfecto ya lo saben vengan el fin de semana, vengan entre semana el día que quieran pueden encontrar diferentes actividades que realizar y por supuesto también aprender y conocer más acerca de la historia de los ferrocarriles pues muchas gracias gracias a ustedes por venir ¡Gracias por ver el video!